¡Eres la sagra azul! Que haya tanto público y que la gente me vea por la tele me va a sentir como un poco pequeñita, ¿no? Pero también el público que hay en la tele te arropa mucho porque te da aplausos, te halaga y te hace sentir como en casa. ¡Qué guapo el número! No hay tiempo para tipar bow como sonra No hay tiempo para偿 Tienes que ver mi tiempo Pero puedes sentir mi espelda Pero solo me voy a tener Sé que sé que yo tenía ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!